Estamos viviendo la mayor revolución tecnológica en la historia de la humanidad. Nunca antes la tecnología tuvo un impacto tan grande en la vida de las personas. Hasta el 2003, la humanidad había creado una cantidad de información equivalente a 5 exabytes, cifra que hoy se genera cada dos días. Con la llegada de la tecnología, el sector de la educación superior tiene una presión externa para avanzar y para transformarse. La tecnología es sin duda el factor disruptivo que genera extraordinarias oportunidades, pero también enormes desafíos. Con la revolución tecnológica es posible, además de muy probable, que el modelo de educación superior cambie más en los próximos 15 años que lo que ha cambiado en los mil anteriores. En la actualidad, uno de los mayores desafíos para las instituciones de educación superior es cómo adaptarse a esta nueva realidad tecnológica. Cómo aprovechar los beneficios y el enorme potencial que se abren con la educación virtual. Cómo gestionar de forma más eficiente sus recursos y cómo usar la tecnología para entregar servicios de excelencia a sus alumnos, docentes, colaboradores y líderes institucionales. Sin duda, la tecnología es una de las mayores necesidades para las instituciones que buscan expandirse y modernizarse de manera sostenible. Pero también es uno de sus mayores retos. En el mercado se pueden encontrar cientos de aplicaciones, plataformas y sistemas. Sin embargo, ¿cuál es elegir? ¿Cómo financiar la inversión? ¿Cómo asegurar el éxito de la instalación? ¿Cómo garantizar el mantenimiento y las constantes actualizaciones? ¿Cómo hacer para que todas las aplicaciones, sistemas y plataformas estén conectadas y compartan información en tiempo real? ¿Cómo dibujar los procesos que aseguran que la tecnología sirve las necesidades exactas de la institución? ¿Cómo garantizar la estabilidad de las plataformas y la seguridad de la información? El Cubo Ilumno integra soluciones de infraestructura, aplicaciones, procesos, inteligencia de negocios y seguridad digital en una única plataforma llave en mano y 100% en nube que le permite a las universidades dar el gran paso hacia el futuro. El Cubo Ilumno asegura la elección, implementación, mantenimiento y constante actualización de una plataforma integral que entrega servicios de alta calidad a los alumnos, docentes, personal administrativo y líderes institucionales bajo los más elevados estándares de seguridad digital. El Cubo Ilumno tiene cinco niveles fundamentales. Nivel 1. Infraestructura. El Cubo Ilumno cuenta con una infraestructura de última generación, escalable, 100% en nube y con soporte 24-7. Nivel 2. Aplicaciones. Las aplicaciones disponibles en el Cubo Ilumno cubren todas las necesidades de las instituciones y de sus comunidades académicas, alumnos, docentes, colaboradores y líderes institucionales. El Cubo Ilumno integra más de 40 aplicaciones, asegurando la perfecta comunicación entre ellas y la constante evolución de la plataforma. Nivel 3. Procesos. Ilumno integra décadas de experiencia internacional, construyendo procesos robustos y totalmente documentados, que dan soporte a las áreas administrativas y académicas de la institución. Muchos de nuestros procesos están acreditados por la norma de calidad internacional ISO 9001. Los procesos de Ilumno se integran a las aplicaciones que componen el Cubo Ilumno, garantizando una excelente experiencia del usuario y un sistema integral que entrega servicios de alta calidad a los alumnos, docentes, personal administrativo y líderes institucionales. Nivel 4. Inteligencia de negocios. El Cubo Ilumno captura, almacena y analiza las interacciones de los usuarios en la plataforma para generar acciones de mejora continua, para determinar patrones de uso y para proveer la mejor experiencia posible adaptada a cada uno de sus usuarios. Nivel 5. Seguridad informática. El Cubo Ilumno busca cumplir con los más elevados estándares internacionales de seguridad informática, protegiendo la información de cada una de las instituciones miembros de Ilumno y de sus usuarios. El Cubo Ilumno es una plataforma única en el mundo y totalmente hecha y pensada para el sector de educación superior. El Cubo Ilumno permite implementar y gestionar los servicios de Ilumno y beneficiando a todos sus usuarios. El Cubo Ilumno es la plataforma tecnológica de gestión universitaria más potente en el mundo, En continuo proceso de investigación y desarrollo, el Cubo Ilumno actualmente brinda servicios a 200.000 alumnos, a 45 campos, a más de 600 centros de servicio universitario y a 10.000 docentes y personal administrativo en 10 prestigiosas universidades de Latinoamérica. La modernización tecnológica es una obligación para todas las instituciones que quieren seguir actualizándose y expandiéndose. El Cubo Ilumno, la plataforma más avanzada, más eficiente, más robusta, más segura y económicamente más interesante para esas instituciones. La educación superior está evolucionando. ¿Y su universidad? Ilumno, liderando el futuro.